Una playa llena de sombrillas y de toallas para disfrutar del buen tiempo aquí en el lago de Sanabria. Lo que no sabemos es cómo está la temperatura del agua, así que también este verano aquí en Sanabria y en el lago, en este parque natural, se disfruta muy mucho del agua y del sol. Vamos a ver qué tal se lo están pasando foráneos y también locales. Felicitas. A ver, ¿hoy se disfruta, sí o no, de esta playa del lago? Yo amo Goyón, porque soy de las que salgo muy poquito y viene mi nieto a concursar y me encanta. Además, disfruto como una enana, como lo que soy. Usted aprovecha que viene a acompañar al nieto que compite en las regatas de Sanabria y es un día espectacular para disfrutar de este parque. Estando a la Odele, sobre todo. Hemos venido sus papás, su hermana, su abuelo y yo. Y aquí estamos, hija. No salimos muchas veces, pero aquí estamos. Pero cuando se viene hay que aprovechar. Sí, hija, hay que aprovechar, porque además la edad ya no nos requiere estar mucho por estos lados. Y son muy bonitas estas cosas que tenemos en Zamora. Hay que disfrutarlas. Que la gente no se salga afuera, que Zamora es muy bonito. Y que hagan más por Zamora, si puede ser. ¿De dónde vienes? De Madrid. Pero mi marido es Sanabrés y tenemos casita aquí en Sanabria. Y nos gusta venir para aquí, ¿no? Para librarnos del campo. Y quitarse un poquito el calor de Madrid. ¿Se nota, no, esto, la diferencia de temperatura? Muchísimo, muchísimo. Hemos dormido con edredón. ¡Qué gusto! Y veníamos de dormir encima de la sábana. Bueno, hoy vemos mucho ambiente. ¿Normalmente es así aquí en Sanabria? En verano, sí. En agosto es imposible aparcar por aquí. Pero bueno, hay bastantes aparcamientos. Se dan un paseíto y es muy agradable. ¡Hola! Bueno, os veo estupendo. Aquí no sé si os acabáis de bañar o no, si habéis probado ya nada. Hace un ratito, sí, sí, sí. Sí que nos hemos bañado. Además ellos han ido nadando hasta allí y está muy rica. Sí. Está muy rica, sí, sí. Es decir, la temperatura muy buena. Sí, porque además como hace calor apetece mucho meterse. Sí, sí, está muy bien. Un día muy bueno. Hola, somos de Salamanca. Venimos de Salamanca a pasar aquí el fin de semana. ¿Lo conocíais esto o es la primera vez que ven? No, ya hemos venido alguna vez más. O sea que bien. Es un sitio tranquilo y está muy bien. O sea que fenomenal. ¿De fin de semana o venís más días? Fin de semana solo. No se puede más. ¿De dónde venís? Bueno, yo desde Astorga, vi en Astorga y bueno, él desde León. Bueno, ¿por qué habéis venido al agua? Bueno, a pasar el día. Ya que hace bueno hay que aprovechar. ¿Lo conocíais ya? Sí, pero yo la última vez que vine fue hace 12 años. Sí, ha pasado mucho tiempo, siendo que estamos bastante cerca. ¿Lo ves cambiado? No, la verdad es que no lo veo bien. Está bonito. Bueno, no sé si habéis visto, pero hay un catamarán, que eso sí que es nuevo. Y a lo mejor, no lo sé, si os planteáis subiros, pero bueno, es un barco ecológico que tenéis que descubrir algún día. No sé si hoy, pero algún día. Muy bien, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy bien. A ver. ¿De dónde venís? De Berín. ¿Habéis venido más veces? Sí. ¿Lo conocéis y os gusta? Sí, el lago, sí. ¿Por qué os gusta este sitio? Porque es muy tranquilo. Y por el rodoedor, que hay muchos árboles y... Encontramos sombra, buen tiempo también. Buen tiempo, muchísimo calor. Hoy mucho calor. Sí, muchísimo. ¿Cómo ve la playa? ¿Cómo está el agua? Preciosa. Y el agua muy bien, porque yo me baño siempre con agua fría, hija. Para mí es una bendición el agua. ¿Cómo está el agua? Genial, hoy genial. Genial. Suele estar muy fría, muy fría, pero vamos, está ideal. Y la gozada de bañarse con los peces en pocos sitios. Pero limpia, está muy limpia. Además, hemos visto los pescaditos por ahí rodando esta mañana y es digno de vivir aquí un día. Que traigan su meriendita. ¿Y cómo veis el agua? ¿Limpia? Sí, yo creo que sí, que sí que está limpia. Más para adentro sí que hay más algas, pero por aquí lo que es la zona de baño de primas donde te metes está muy bien, sí, sí. ¿De dónde venís? De Zamora, aquí al ladito. O sea, que a pasar el día aquí al lago. Sí, hemos venido a la competición de piraguas y ya aprovechamos y pasamos aquí el día. Buen día, ¿no? Para venir. Muy bueno, hace mucho calor. La verdad es que sí que aprovechas, te tomas el sol, te pones morenita, está muy bien. Y además, como hace calor, apetece bañarse. Bueno, el agua, como la veis, a priori limpia. No la he pisado, como acabo de llegar, pero sí, a mí me parece que está todo muy bien. ¿Me habéis metido en el agua? Sí. ¿Cómo está? A ver, ¿cuánta? Calentita. Sí, sí. Normalmente está fría. Bueno, depende. Pero bueno, más gente que ir a playa, sí. ¿Y la peque lo pasa bien en el lago? ¿Dije sí? ¿Dije ahoguña? ¿A que sí? ¿Qué os gusta hacer más aquí en el lago? La PEC supongo que lo pasa fenomenal. El agua, chico, el agua, sí. Y venir a comer, claro. Pero agua, sí. ¿Cómo veis este parque natural, el lago? Cuéntanos, ¿es un buen sitio para perder su fin? Es un sitio ideal, ideal. No hay mucha gente, está tranquilo, el agua está muy bien. Fenomenal. Agua limpia y nos dicen que hoy de temperatura, que normalmente está muy fría, que está muy bien. No, nos ha sorprendido a nosotros también porque la verdad es que, hombre, al entrar está un poquito, te da la sensación, pero luego está, vamos, fenomenal. Supongo que también por el calor que hace hoy. Eso, se agradece, se agradece un poquito. Además del agua, ¿les gusta disfrutar de la naturaleza? ¿Qué más cosas hacen por aquí, por la zona? Uy, es que hay mucho por aquí. Está la laguna de Sotillo, está San Martín de Castañeda, la laguna de los peces, está Tejedelo. Y ahora el centro del lobo, ¿no? También. También, también, lo tengo pendiente. Pero, ¿y el catamaran? Quiero subir en catamarán. Bueno, pues ya lo sabe, todavía tiene muchas cosas que hacer. Nosotros vamos a ver si catamos un poquito el agua. Pues muy bien, porque estaba buenísima. Me gusta venir aquí a Zanabria, al parque natural o al lago en concreto. Sí, nosotros a mi novio le gusta bastante y todos los veranos, no te voy a decir todos los fines de semana, pero sí que nos escapamos bastante, sí, 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 sí. Y en invierno también. Nos vemos súper preparadas porque con el gorro, las gafas, supongo que la crea. Comida, todo, sí, sí, venimos preparadas para pasar el día entero. ¿De bocadillo o de tupper? De tupper, ahí mezclado, traemos unas tortillas y unas pechugas, todos mezclados. Sí, sí, algo traemos que, mira, siempre nos sobra, porque somos unas exageradas. Siempre nos sobra, o sea que... ¿Cómo os organizáis hoy? ¿Con la comida? ¿Venís un rato? ¿Os quedáis hoy a dormir? No, no, acabamos de llegar, o sea, la comida la verdad es que la hemos traído y pasamos aquí el día. ¿Abrás a la arena por lo que veo? Sí, un poco, hasta esto aquí que arde. Tienen que poner más sombras, los árboles. ¿Qué traes para comer? ¿Cómo os organizáis un día como hoy? Pues hemos organizado haciendo, bueno, pidiendo a las madres hacer las cosas, entre comillas, vamos. Pobrecitas. Comienza a ver unas tortillas, lo típico, tortillas, pimiento, bocata, claro, cosas que no sé esto, pero bien. ¿Los coméis aquí en la playa o os vais a buscar sombra? Sí, iremos a la sombra. Aquí tú estás, además nos trae dos mesas y habrá que pegarse por las piedras. Pero bueno, ve lo que hay aquí, en el lago. Ibé a la competición y animándonos, a ver, cuatro años, a ver si remamos. Bueno, buen ambiente, ¿no? En un día como hoy, digo, en esta zona, de turistas y de... La verdad es que sí, yo creo que días como hoy de la piragua hace que ciertos veranos, gente de veraneo no venga hoy. Se quede ya la gente deportista, porque entre los fines de semana estas horas está todo lleno. ¿Cómo os organizáis en un día como hoy, digo, para comer? ¿Traes tuppers, bocadillos? Pues sí, eso, la tortilla, el chorizo y el salchichón y a comer en la sombrita. Bueno, estáis bien situados. Eso, eso, nos hemos hecho fuertes aquí. ¿Os recomiendas a otra gente que se venga para aquí, para el lago? Por supuesto, tenemos una zona aquí que vamos, es ideal y nada, oye, invito a que venga todo el mundo. A disfrutar. Eso es. Muy bien, chicos, muchas gracias, que lo paséis bien. Gracias a vosotros. ¿Coméis de bocadillo? ¿Os traéis a comer? Frotilla, patas y bocadillos y de todo. Y se busca la sombrita para comerme, claro, mejor. Unas mesitas por ahí y de maravilla. Y hay que protegerse la cabeza como hace la peque con la gorrita. El cuerpo, cada ratillo darle crema, ¿verdad, cariño? Sí. ¿Claro? Sí. Y beber agua también es muy importante. Sí, comer, claro, sobre todo agua. Vao, 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 aquí no hay vao, vao, o sea, hay una agua. Sí. ¿Recomiendas a otra gente que no lo conoce? Sí, sí. Un sitio muy tranquilo y muy bonito y sí. Muchas gracias. Nada. Adiós. Dile adiós, cariño. Y chao. Chao. Chao.